Buenos días, damos gracias a Dios por este nuevo amanecer y le pedimos que nos llene todo el día de infinitas bendiciones, amén. El tema que vamos a tratar el día de hoy se trata de uno de los temas principales de nuestro proyecto de aprendizaje denominado uso responsablemente, el agua y los diferentes tipos de energía. Se trata de la energía proveniente del sol, esa que se nos presenta en forma de luz y calor, que no genera contaminación y que desde hace unos años para acá se ha venido relacionando mucho con la tecnología. La energía solar es la energía que proviene del sol, se presenta en forma de luz y calor y no genera contaminación. El sol y la tecnología. La energía solar se puede aprovechar para hacer funcionar diferentes aparatos que contienen celdas solares, planchas metálicas y espejos parabólicos que transforman la energía solar en energía eléctrica, energía térmica o en vapor. Entre estos aparatos tenemos el secador solar, que es un dispositivo casero en forma de caja con una bandeja de metal que usa la energía térmica del sol para secar alimentos. También tenemos el calentador solar, que es un dispositivo o caja oscura con placas solares conectada a la tubería de agua que se coloca en el techo, concentra la energía térmica del sol y sirve para calentar el agua de las viviendas. Vamos todos entonces a brillar como un sol y dejar a nuestro paso rayo de luz, de amor, de esperanza, de amistad y muchas bendiciones. Chao, hasta la próxima clase.